Gracias, señor Blanco. Sí, señores y señoras del PP, no hablan ustedes de perjudicar el interés general de la ciudadanía, hablando de servicios sociales y más en concreto de la escuela pública, cuando llevan años que se las quieren cargar. Y se lo demuestro con datos y con hechos, cuando ustedes quieran nos sentamos y se lo demuestro. Están muy interesados en que estas escuelas infantiles pertenezcan a la red de centros de la Comunidad de Madrid. Por cierto, proyectos educativos que defienden todos los padres y madres de los mencionados centros. También aprovecho a mostrar la posición de Leganemo de rechazo a la forma de proceder. Anuncio de licitación 12 de mayo por Junta de Gobierno, 12 días antes de las elecciones generales, con toda la oposición y comunidad educativa en contra. Vamos, todo muy democrático. La Comunidad de Madrid te pone una serie de condiciones para que las escuelas infantiles pertenezcan a la red de centros. Entre ellas hay dos que yo destaco. Delimita el módulo presupuestario con el que tienen que funcionar estas escuelas. Además, impone las tasas a las familias. La primera condición que supone es que los que aspiran, las empresas o cooperativas de maestros que aspiran a la gestión de esos centros, tengan un presupuesto con los que no pueden funcionar porque les faltarán recursos. Eso está demostrado. No hay que ser muy inteligente para menos dinero, menos recursos, peor calidad. La segunda condición está clara. Impide a familias acceder al servicio porque no se pueden permitir el coste de las tasas. Entonces, cuando hablan ustedes de perjudicar el interés general, ¿quién está perjudicando el interés general? Pues yo creo que es justamente al contrario, con las condiciones que pone la CAM. Por lo tanto, desde Leganemos defendemos la prórroga, porque se puede hacer, además, que lleva a cabo el equipo de gobierno. Segundo, nos solidarizamos con estos proyectos educativos que defendemos. Nosotros trabajaremos porque proyectos innovadores que se centren en el niño y no en criterios económicos sean los que prevalezcan en nuestras escuelas infantiles. Ustedes hablan de aspectos económicos y de pliego de condiciones a la baja. Nosotros pensamos que la educación es un derecho innegociable. Con sus políticas educativas, lo que pretenden es meter a las grandes empresas, que nada tienen que ver con la educación y sí con el lucro personal. Y al equipo de gobierno, pues le animamos a que, si realmente deja de recibir esta subvención-chantaje de la Comunidad de Madrid, le animamos a que asuma el servicio público y contará con nuestro total apoyo. Gracias. Muy breve. Ustedes, según lo ha entendido bien, parece ser que entran en igualdad de condiciones todos los proyectos, pero la realidad es que el 45% del total de resultados de ese concurso es de criterio económico. La teoría también dice que el 45% es el criterio pedagógico, pero eso no es la realidad, porque inmediatamente la mejor oferta económica recibe 45 puntos. El mejor proyecto pedagógico nunca recibe 45 puntos, porque ustedes lo han partido por el tema del bilingüismo, que se ponen muchas medallitas de fomentar el bilingüismo, que luego tiene los resultados que tiene, según está impuesto. Esto hace que empresas como CLECE, empresa de limpieza y filial de una constructora, se haga con la gestión de muchas escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. Dice usted que, a pesar de eso, que funcionan bien, claro, cobrando menos las trabajadoras, menos recursos, y trabajan bien porque se dejan la piel en su trabajo, no porque tengan los recursos que deberían de tener. Y esta limitación de recursos lleva a que, en determinadas ocasiones, como conocidos, que, pues mira, se ha roto la lavadora y no tenemos para repararla, os tenéis que llevar las sábanas a casa y lavarlas vosotras, ese tipo de cosas. Entonces, que lo de que funcionan bien podrían mejorar mucho mejor. Me reitero en que votaremos en contra de esta moción. Gracias.